¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín de Xmelucán un 27 de junio pero de 1989? Trifulca entre trabajadores de la fábrica Crisol Textil. La fábrica Crisol Textil sigue funcionando normalmente, afirmó el gerente de recursos humanos Heriberto Cruz Sánchez, al ser cuestionado sobre los problemas intergremiales suscitados nuevamente en esta empresa poblana de más de 1.400 trabajadores de la industria textil, regida por el contrato de la Ley de Seda y Articela. Señaló que existen 250 trabajadores que están realizando trabajos de mantenimiento, ya que al reducirse la producción no se puede emplear a toda la mano de obra existente, sin embargo, no se ha pensado en liquidar. Señaló que existen contrataciones eventuales y cuando se comprime la producción, hay recorte de personal eventual y que estos trabajadores eventuales no llegaron a 300 como se manejó y que fueron liquidados conforme a la ley, dos días por mes de trabajo desempeñado. Esto pasaba en San Martín de Xmelucán un 27 de junio pero de 1989. AYM. ¡Nos vemos!